Yuca le damos a yuca frita, salcochada, con merienda, pepeca, chicharrón. El pasado fin de semana se realizó el primer festival gastronómico de emprendedores en mexicanos. Este es el primer festival gastronómico que tenemos y pensamos hacerlo una vez al mes, ¿verdad? Entonces para llevar ingresos para nuestros hogares. Hay bistritería, este, yuca, tamales, todo gastronómico también, ¿verdad? ¿Cuál es su especialidad? Eh, cocteles, ya de concha, ceviche de camarón con pescado y cocteles en salsa rosada. Cerca de 20 microempresarios se reunieron en el centro del municipio ofreciendo su mejor repertorio. Nosotros la servimos entera y puede ir de las dos yucas mezcladas, le ponemos frita, pescado y chicharrón. Y por supuesto, los clientes en la zona fueron los más favorecidos. Está bueno. Un momento que sirve igual para pasar con la familia. Sí, ha servido para acercarme un poquito más a esta jicota. ¿Qué le ha parecido esto ahorita, el festival? Está bonito, quizás no se le hayan hecho propagandas, a ver, ya está bonito. ¿Cómo le gusta que se lo preparen? Con chile. ¿Frijoles? Frijoles, chile y los otros que le echan. ¿Con o sin pan? Con pan. Los comerciantes planean realizar una vez al mes esa actividad y así incentivar a más emprendedores en la zona. Con imágenes de Juan Arriaga, Roberto Sánchez, Noticias Cuatrovisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!